hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más a su canal soy noticias quien fue el padre de cristiano ronaldo y de que murió cristiano ronaldo reveló que no era muy cercano a su padre jose denis aveiro quien fue aldólico cristiano ronaldo tuvo que lidiar con el colismo de su padre jose denis aveiro cristiano es considerado uno de los mejores futbolistas del mundo tiene cinco balones de oro cinco champions league y otros títulos tanto individuales como colectivos en su trayectoria deportiva el portugués ha alcanzado la fama y el éxito pero no ha sido un camino fácil pues el 7 proviene de una familia muy humilde y además tuvo que lidiar con el colismo de su padre jose denis albeiro pocas veces el ahora jugador de manchester united habla acerca de su padre con quien no tuvo una relación cercana de hecho cristiano reconoció que realmente no conozco a mi padre el 100% en una entrevista con el periodista británico pierce morgan jose denis realizó el servicio militar en portugal etapa que lo marcaría por siempre el padre de cristiano cayó en el alcoholismo y esto ocasionó que se descuidara a su esposa e hijos falleció cuando cumplió los 52 años y el famoso futbolista aún lo mantiene presente quien fue el padre de ser 7 de que falleció aquí te lo contamos el padre jose denis albeiro el padre de cristiano ronaldo es el padre biológico del futbolista el hombre fue un soldado que combatió en áfrica durante meses tal y como lo reveló realizó el servicio militar en portugal etapa durante la cual se vio forzado a participar en una guerra que buscaba evitar la independencia de angola durante esa etapa jose denis aveiro hizo frente al hambre y varias enfermedades como la malaria o fiebre otra situación que el padre de cristiano ronaldo enfrentó fue durante su servicio militar no había agua potable en la zona sólo había una cerveza angoleña llamada cuca de la que todos se alimentaban cuando regresó a portugal 13 meses después era otra persona jose denis aveiro era alcohólico y no tenía trabajo estable fue jardinero limpio bares y luego encontró un puesto como utilero en el club de la zona andorina donde cristiano entrenaba según la información que soporta cristiano ronaldo sufrió las burlas de sus compañeros debido al trabajo de su padre sin embargo el ahora famoso futbolista no se avergüenza por ello de que murió el padre de cristiano ronaldo jose denis albeiro murió de 7 de septiembre de 2005 a los 52 años en londres a causa de una insuficiencia hepática provocada por el alcoholismo recuerda amigo si le gustó esta noticia no olvides suscribirse a su canal soy noticias darle like en las notificaciones para que esté enterado de todas las noticias del mundo no olvides suscribirse a suscribirse a suscríbete a la campanita a